Voy a cantar un corrido, escuchen muy bien mis compas Para la reina del sur, tráficante muy famosa Nacida ya en Sinaloa, la tía Teresa Mendoza El cuero le dijo a Tere, te dejo mi celular Cuando lo escuches, cienita, no trates de contestar Es porque ya me torcieron y tú tendrás que escapar El cuero David la era, piloto muy arriesgado Al cartel de Ciudad Juárez, les hizo muchos mandados En una avioneta cestas, en la sierra lo mataron Dijo Epi, baño, baño, Teresa, vas a escapar Tengo un amigo en España, alguien te puede esperar Me debe muchos favores y te tendrá que ayudar Cuando llegó a Medilla, luego le cambió la suerte Con Don Santiago y Gisterra, juntaron bastante gente Comprando y vendiendo drogas para los dos continentes Era la reina del sur, acá en su tierra natal Teresa, la mexicana, del otro lado del mar Una mujer muy valiente, que no la van a olvidar Un día desapareció Teresa, la mexicana Dice que está en la prisión Otros que viven en Italia, en California o Miami En la Unión Americana